El Basque Digital Innovation Hub es una infraestructura de activos tecnológicos y humanos puesta a disposición de la empresa vasca por el grupo SPRI. Su objetivo es el apoyo en la experimentación y absorción de tecnologías digitales y sostenibles. Desde sus nodos tecnológicos, el BDIH ofrece a la industria vasca una ventanilla única a servicios de diagnóstico, testeo, validación y experimentación con estas tecnologías. El nodo de dispositivos médicos y salud digital del Basque Digital Innovation Hub nace con el objetivo de transferir conocimiento y tecnología a las empresas vascas que trabajan en el ámbito de la salud. A través de servicios avanzados y conocimiento especializado. Este nodo consiste en una agrupación de 14 agentes de la Red Vasca de Ciencia, Innovación y Tecnología entre la que se cuentan centros tecnológicos, grupos de la universidad, institutos biosanitarios, centros de investigación cooperativa y también centros de investigación básica y de excelencia en el ámbito salud. Ofrecemos 50 activos, bueno, más de 50 activos, son 52 exactamente, que ponemos a disposición de las empresas para que éstas puedan probar estas tecnologías y puedan adquirir competencias y dominio de la tecnología para desarrollar su producto sanitario. Aportamos un amplio catálogo de activos de los que tenemos desde plataformas biológicas hasta tecnología propia con laboratorios que abordan aspectos de ingeniería o desarrollo de producto y ofrecemos a las empresas apoyo en todas las fases de desarrollo de producto sanitario, desde las fases iniciales de conceptualización y contraste con los clínicos, continuando con el desarrollo de prototipos, validación y estudios preclínicos, hasta llegar también a dar soporte en el desarrollo de producto, con las pruebas de cara a la aprobación regulatoria y la validación en estudios clínicos. Desde el nodo de dispositivos médicos y salud digital ofrecemos tres tipos distintos de servicios. Primeramente tenemos un nivel de asesoramiento tecnológico económico. En un segundo nivel de asesoramiento nos centramos ya en la aplicación de la tecnología. Y ya en el tercer nivel, que es muy importante, sobre todo cuando estás hablando de tecnologías avanzadas, es que las empresas necesitan tener personal formado. Entonces aquí, personal formado, pues para que luego puedan captar estas tecnologías, ser capaces de explotarlas y de ponerlas en marcha. Lo que permite el BDIH es que a las empresas, en vez de que tengan que contactar con cada centro, con cada universidad o cada instituto biosanitario, en nuestro caso, pues que nosotros funcionamos como una ventanilla única. Lo que hace la empresa es que se dirige directamente al BASDIH o al coordinador del nodo, en este caso, de dispositivos médicos y salud digital, o al mismo nodo, y entonces nos expone la problemática que quiere resolver. Entonces, nosotros internamente lo que hacemos es estudiar esa problemática y ver qué agente de todos los que estamos en el nodo es el más adecuado para dar respuesta a esa necesidad que tiene la empresa. Al final, en el nodo, lo que ofrecemos es una oferta agregada, en el sentido de que nosotros proporcionamos servicios biológicos, combinados también con otros activos que tienen tecnología electrónica o tecnología digital, que van a dar una solución mucho más completa a la empresa y que es necesaria en el desarrollo de productos sanitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!